Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, les saluda a su amigo, su hermano, Julio Portillo, Poeta del Cielo, y estoy muy contento de estar una vez más con ustedes, reunidos acá en el reto de oración de 365 días, donde hoy es el día, vamos a ver, el día 78, donde asimismo también comenzaremos un nuevo libro de la Biblia, que es el libro de Ruth, y que es lo que hoy Dios nos va a hablar a nosotros para poder ministrarnos a través de la palabra de Dios, quiero pedirles que por favor no se desconecten, vamos a dar un momento en el nombre de Jesús, para que nuestros amigos y hermanos se conecten a esta transmisión, usted que está aquí en vivo ahorita, apóyeme compartiendo ahí en su perfil de Facebook, con sus amigos, con todos los que tiene a su alrededor, para que todos puedan conectarse y estar unidos en este tiempo de oración, ven cuantos de donde nos saluda, yo quisiera saber de donde nos saludan ahorita en este momento, y decirles que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, la mano de Dios se mueve a favor de los hijos del Señor, Dios nunca nos deja desamparados, Dios nunca nos deja abandonados, su presencia está con nosotros, y hoy no es la excepción, hoy es el momento donde sé que Dios va a hacer algo urgente, va a hacer algo realmente poderoso en tu vida y en mi vida, y es por eso que tenemos que confiar en el Señor, confiar en su palabra, confiar en lo que Él está haciendo, en lo que Él hace y en lo que Él va a hacer, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, dice la palabra, ¿cuántos lo creen? ¿cuántos pueden decir conmigo? Dios es bueno, bueno es Dios, para siempre es su misericordia, Dios bendiga a los que nos saludan del Arco Teculután, los que nos saludan de Zacapa, Dios bendiga muchísimo a cada uno en el nombre de Jesús, Dios es bueno, amén, cierre sus ojos un momento y dígale Señor, háblame, Señor yo no me voy a desconectar de esta transmisión hasta que yo reciba tu palabra, hasta que yo reciba mi milagro, hasta que yo reciba Señor mi sanidad, hasta que yo reciba Señor mi liberación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido Señor que me ministres, ministra paz en mi corazón, ministra paz en mi alma Señor, Dios me transforma, levántame Señor, dígale hoy al Señor Señor, necesito de ti, Dios bendiga a todos los que nos saludan de igualanza a Capa, bendiciones, mire Señor, necesito tu presencia, necesito Señor, tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor lléname, 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 día a día, lléname Señor, lléname Señor, de su presencia, yo quiero más Señor, quiero más Señor de su presencia, necesito su amor, necesito su gracia, necesito Señor, que me transforme, que me lleve de gloria en gloria, de poder en poder, Señor, su palabra es más dulce que la mía, Dios está aquí con nosotros, así que dígale Señor, yo quiero más de ti Señor, yo quiero más de ti Papá, yo quiero más de tu presencia Señor, yo no me voy de esta transmisión sin tu bendición, yo no me voy de esta transmisión Señor, si tú no me bendices, así como Jacob le dijo al Señor, si no me bendices, no te vas, pelea tu bendición en esta hora, gracias Señor, gracias Papá, aquí estamos Señor, buscando su presencia Señor, como dice su palabra, acercados confiadamente, al trono de la gracia, donde encontrarán el oportuno socorro, Padre, en esta hora venimos ante su presencia, pidiéndole perdón por nuestros pecados Señor, perdón por nuestras faltas, perdón Señor si nos hemos alejado, si hemos sido fríos, si hemos dejado de orar, si hemos dejado de buscar su presencia, hoy en el nombre de Jesús, le pedimos perdón Señor, y le pedimos Señor que usted nos ministre, que usted nos guarde, nos proteja Señor, usted nos restaure, nos transforme, nos edifique en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora Señor le damos gracias, porque usted siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel con nosotros, y nunca nos dejará, amigos de Facebook, quiero invitarles a que me ayuden a compartir esta transmisión, ahorita estamos en vivo, hay casi 400 personas, personas 30 han compartido, apóyame compartiendo esta transmisión, por favor hagan en su Facebook, totalmente gratis, compártela por favor, Señor, nuestro corazón Señor, aquí está postrado ante ti en esta hora, y te pedimos Señor perdón, perdón por nuestras infidelidades, perdón Señor, si hemos alejado nuestro corazón, del motivo Señor que eres tú, Padre en esta hora reprendemos, de nuestra vida todo desánimo, toda pereza espiritual, todo estrés, todo miedo, todo ataque de pánico, toda depresión, por el poder de la palabra, Señor, declaramos que somos sanos, somos sanos y somos salvos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre en esta hora, le pedimos Señor que usted nos levante, levante nuestra fe, levante Señor nuestro corazón, levante Señor nuestro ánimo, levante Señor todo lo que somos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre en esta hora le pedimos perdón, si hemos dejado de orar, si hemos dejado de leer su palabra, si hemos dejado Señor de hacer todo lo que a usted le agrada, si nos hemos afanado por las cosas de este mundo, le pedimos perdón, y le rogamos Señor que usted nos edifique Señor, nos transforme, nos restaure, Padre ayúdenos a serle fieles, ayúdenos Señor, a hacer su voluntad, Padre rompa cadenas, rompa todo ardo el enemigo, rompa todo miedo, toda enfermedad, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, Padre necesitamos, necesitamos su paz en nuestra vida, necesitamos Señor, su presencia en nuestra casa, venga a su reino Dios mío, a nuestra casa, venga a su reino Señor, venga a su reino, venga a su reino, a mi casa Dios, venga a su reino, venga a su reino, venga a su reino Dios, venga a su reino Dios, venga a su reino Dios, venga a su reino, venga a su reino Dios, A mi corazón En esta hora, Señor, que su reino venga a nuestra casa Venga a nuestras vidas, venga a nuestros corazones Venga a su reino, Señor, transformando Arrancando, Señor, todo lo que no le agrada Señor, le pedimos que en esta hora usted pueda transformarnos, Señor Puede edificarnos Puede levantarnos, Dios mío Puede hacernos sentir llenos de su presencia, Señor En el nombre poderoso de Cristo, Jesús Se lo pedimos, Señor, que usted nos ayude a honrarle De todas las maneras humanamente posibles, Señor En el nombre poderoso de Cristo, Jesús, se lo pedimos, Dios Ayúdenos, Señor, a serle fieles, a portarnos bien A seguir sus estatutos, su palabra En el nombre poderoso de Cristo, Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre, yo quiero rogar por todos aquellos que sus pensamientos Hoy están desordenados, su mente desordenada No hayan que hacer Sus mentes están confundidas Fuera de lugar, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre Yo le pido, Señor Que usted ordene los pensamientos, Dios Ordene, Señor, los pensamientos En el nombre poderoso de Cristo, Jesús Padre, dé la dirección De, Señor, esa dirección a cada uno por nombre Que puedan ser libres, Señor, de toda obstrucción en su mente Que puedan tener paz Que puedan descansar Padre, toda persona que hoy tiene dolencias en su cuerpo Artritis, dolor de cuerpo Dolor en la espalda, en la columna, en la cabeza, en los riñones Cálculo, Dios mío Padre, personas que están recuperándose para caminar Que se quebraron el pie Padre, yo le pido que usted ponga su mano de poder y de la fortaleza Para avanzar y caminar de nuevo, Dios mío Porque sea su voluntad y dola nuestra, Señor En esta hora, Señor Le pedimos que usted nos transforme Nos edifique, Señor Nos perdone por nuestros pecados Nos perdone, Señor, por nuestras fallas Señor, ayúdenos a honrarle de todas las maneras humanamente posibles, Señor Queremos más de su presencia Queremos más de su unción Queremos más, Señor De su gracia y su favor Señor, necesitamos su presencia en nuestras vidas Necesitamos, Señor Su amor con nosotros todo el tiempo En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Que el Señor les bendiga muchísimo Estamos hoy en el día Ay, qué día Buenos días El día 76 Y hoy nos toca Empezar un nuevo libro De la palabra del Señor Donde sé que Dios va a hablarnos a nosotros Pero antes de Quisiera pedirle por favor A los que están conectados Que si usted me puede apoyar contigo Compartiendo esa transmisión Hemos 364 Ahorita y solo 60 personas han compartido Faltan 60 personas que compartan ahí en Facebook Apóyeme, apóyeme compartiendo ahorita en Facebook Es totalmente gratis Amén Dele compartir por favor Y otra cosita Ahí les estoy dejando un comentario fijado en Facebook Y dice, ayúdenme comentando Es una nueva canción que acabamos de lanzar hace dos días Me gustaría que usted le diera el link A ese link Y pudiera ir a escuchar la canción Y dejarme un comentario Y un me gusta si le gustó la canción De verdad que es una bendición para mí Si usted me puede apoyar Compartiendo Esa canción Y compartiendo este video Ahorita en vivo Vamos a ver 360 personas Y 73 han compartido Comparta por favor Apóyeme compartiendo Se comparte en Facebook Amigos, todos los que están en Instagram Si gustan pasarse a Facebook Pueden hacerlo en Facebook Ahí sí pueden compartirlo Pues hoy nos toca leer el libro de Ruth El libro de Ruth tiene pocos capítulos Son aproximadamente 5 capítulos Si no estoy muy mal Del libro de Ruth Y hoy vamos a leer Lo que para nosotros Es la palabra del Señor El link aquí en Facebook Está aquí Ahí dice, ayúdenme comentando Te solo le da click ahí Y lo envía Entonces Vamos a leer la Biblia Y por favor no se desconecten Porque Más allá de una palabra Que yo le pueda dar Es la palabra que Dios tiene para usted Que es su palabra Porque la palabra de Dios Es la que edifica La que Conforta La que Confronta Y la que restaura Entonces En esta hora Vamos a leer la palabra En el nombre del Padre Libre Espíritu Santo de Dios Y dice así Aconteció en los días Que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén de Judá Fue a morar en los campos de Moab Él, su mujer Y sus dos hijos El nombre de aquel varón Era Elimelech El de su mujer El de su mujer Noemí Y los hombres de sus hijos Eran Malón Y Kelión El frateo De Belén de Judá Llegaron pues A los campos de Moab Y se quedaron ahí Y murió Elimelech Marío de Noemí Y se quedó ella Con sus dos hijos Los cuales tomaron Para sí mujeres moabitas Y comenzaron a caminar Para volverse a la tierra de Judá Y Noemí dijo a sus dos nueras Andad Volveos cada una A la casa de su madre Jehová Haga con vosotras misericordia Como la habéis hecho Con los muertos Y conmigo Os conceda Jehová Que hayáis descanso Cada una en su casa De su marido Luego las besó Y ellas alzaron su voz Y lloraron Y le dijeron Ciertamente Nosotras iremos contigo A tu pueblo Y Noemí respondió Volveos hijas mías Para que habéis de ir conmigo Tengo yo más hijos En el vientre Que puedan ser vuestros maridos Volveos hijas mías E idos Porque yo ya soy vieja Para tener marido Y aunque dijese Esperanza tengo Y esta noche estuviese con marido Y aún diese a los hijos Habíais vosotras De esperarlos Hasta que fuesen grandes Habíais de querados Y casar por amor a ellos No hijas mías Que mayor amargura Tengo yo que vosotras Pues la mano de Jehová Ha salido contra mí Y ellas alzaron la voz Otra vez Y lloraron Y Orfa besó a su suegra Mas Ruth Se quedó con ella Y Noemí dijo Haz He aquí Tu cuñada Se ha vuelto a su pueblo Y a sus dioses Vuélvete tú tras ella Respondió Ruth No me ruegues Que te deje Y me aparte de ti Porque a donde quiera Que tú fueres Iré yo Y donde quiera Que vivieres Viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Y donde tú murieres Moriré yo Y ahí seré sepultada Así me haga Jehová Y aún me añadas Que solo la muerte Era la separación Entre nosotras dos Y viendo Noemí Que estaba tan resuelta Ir con ella No dijo nada más Anduvieron pues ellas dos Hasta que llegaron a Belén Y aconteció que Habiendo entrado en Belén Toda la ciudad Se conmovió Por causa de ellas Y decían No es esta Noemí Y él respondía No me llames Noemí Sino llamarme Mara Porque grande amargura Me ha puesto el Todopoderoso Yo me fui llena Pero Jehová me ha vuelto Con las manos vacías ¿Por qué me llamaráis Noemí? Ya que Jehová Ha dado testimonio Contra mí El Todopoderoso Me ha afligido Así volvió Noemí Y Rubla Moabita Su nuera con ella Volvió de los campos de Moab Y llegaron a Belén Al comienzo de la siega De la cebada Miren vamos a ver Algo muy importante acá Aquí podemos ver A una mujer Que le pasó de todo Perdió su esposo Perdió sus hijos Pero no perdió su nuera Una muy buena nuera Pero una mujer que alegaba Que renegaba contra Dios Porque dice No me llamen más Noemí Sino que diganme Mara O sea amarga Díganme amarga ¿Cuánta gente está así hoy? Dices que yo no tengo paz Yo siento que mi vida Es una amargura Mi vida tiene odio Mi vida tiene esto ¿Cuánta gente está así hoy? Viviendo esa situación Es que a mí todo me va mal A mí Dios no me bendice A mí Dios esto A mí Dios lo otro Hay mucha gente viviendo así Hay mucha gente que Está renegando contra Dios Y le está diciendo Señor Estoy atormentado Estoy atormentada Ya no aguanto Pero quiero decirte En el nombre de Jesús Cambia tus palabras Empieza a bendecirte Es que yo como que estuviera salado Estuviera salada Dicen Hay personas que dicen Que yo como que estuviera salado Salada No te maldigas No maldigas Lo que estás viviendo Dice la Biblia Sufran en su tribulación Yo sé que esto es una palabra dura Pero tenemos que pasar Las pruebas y los procesos Que nos tocan en la vida Pero no renegar No decirle al Señor Señor Es que me has abandonado Estoy salado Que no sé qué Bendice tu vida Bendice tu vida Dile al Señor Señor Yo bendigo mi vida Señor Bendigo mi entorno Bendigo mi matrimonio Bendigo Señor Mi familia Reprendo espíritu de muerte Declaro vida Sobre mi familia Si tus papás O alguien está en un hospital Dile al Señor Señor Reprendo tu espíritu de muerte Que esté visitando A mi casa Y mi familia Y declaro que el espíritu de vida Viene sobre nosotros Y nos da gozo Nos da paz Pero muchas veces No sabemos ni qué decir Muchas veces No sabemos ni qué hablar Y por eso pasamos Malos momentos Amén Entonces En el libro Número dos de Ruth Sigue diciendo esto Tenía Noemí Un pariente de su marido Hombre rico de familia De Emil Elimelec El cual se llamaba Vos Y Ruth la Moabita Dijo a Noemí Te ruego que me dejes ir al campo Y recoger espigas En pos de aquel Cuyos ojos Allá de gracia Y él le respondió Ve hija mía Fue pues Y llegando Espigó en el campo En pos de los cegadores Y aconteció Que aquella parte del campo Era de Vos El cual era de la familia De Emil Elimelec Y aquí que Vos Vino de Belén Y dijo a los cegadores Jehová sea con vosotros Y ellos respondieron Jehová te bendiga Y vos Dijo a su creador El mayordomo de los cegadores ¿De quién es esta joven? Y el creado El mayordomo de los cegadores Respondió y dijo Es la joven Moabita Que volvió con Noemí De los campos de Moab Y ha dicho Te ruego que me dejes recoger Y juntarte a los cegadores Entre las cabillas Entró pues Y está desde por la mañana Hasta ahora Sin descansar Ni aún por un momento Entonces Vos dijo A Ruth Oye hija mía No vayas a espigar A otro campo Ni pases de aquí Y aquí estarán Junto a mis criadas Mira bien el campo Que siguen Y síguelas Porque yo he mandado A los creados Que no te molesten Y cuando tengas sed Ve a las vasijas Y bebe del agua Que sacan los creados Ella entonces Bajando su rostro Se sintió a tierra Y le dijo Porque haya dado gracia En tus ojos Para que me reconozcas Siendo yo de extranjera Y respondiendo Vos le dijo He sabido todo Lo que has hecho Con tu suegra Después de la muerte De tu marido Y que dejando A tu padre Y a tu madre Y a la tierra Donde naciste Has venido a un pueblo Que no conociste antes Jehová recompense Tu obra Y tu remuneración Sea cumplida De parte de Jehová De Israel Bajo cuyas alas Has venido a refugiarte Y ella dijo Señor mío Allí yo gracia Delante de tus ojos Porque me has consolado Y porque has hablado Al corazón de tu sierva Miren que palabras Tan bonitas Me has consolado Y has hablado Al corazón de tu sierva Aunque no soy Ni como una de tus criadas El Señor va a hablar Con tu corazón El Señor Va a hablarte a ti Estamos leyendo El libro de Ruth El Señor va a hablar De tu corazón Y eso es lo que Muchos necesitan Esa palabra Que el Espíritu Santo Hable en nuestros corazones Y nos diga Aquí estoy No te voy a dejar No te voy a abandonar Y esa es la palabra Que tenemos que tener En nuestras vidas Siempre Porque Él no nos va a dejar Ni nos va a desamparar Y Boaz le dijo Hasta la noche Y desgranó Lo que había recogido Y fue como una jefa Y fue como una jefa Y lo tomó Y se fue a la ciudad Y su suegra Vio lo que había recogido Y sacó también luego Lo que había sobrado Después de haber quedado Saciá Y se lo dio Y le dijo Su suegra ¿Dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito es el que te ha reconocido Y contó ya su suegra Con quien había trabajado Y dijo el nombre del varón Con quien había trabajado Es vos Y dijo Noemí a su nuera Sea Él bendito de Jehová Pues no has rehusado A los vivos La benevolencia que tuvo Para con los que han muerto Después le dijo Noemí Nuestro pariente Es aquel varón Y uno de los que puede redimirnos Y Rula Moavita dijo Además de esto Me ha dicho Júntate con mis criadas Hasta que hayan acabado Todas mis ciegas Y Noemí respondió A Ruth su nuera Mejor es hija Mía Que salgas con sus criadas Y que no te encuentren En otro campo Estuvo pues Con las criadas De vos espigando Hasta que se acabó La silla de la cebada La del trigo Y vivía con su suegra Capítulo número 3 Después le dijo Su suegra Noemí Hija mía No he de buscar hogar Para ti Para que te vaya bien No es vos Nuestro pariente Con cuyas criadas Tú has estado He aquí Que él aviente Esta noche La parva De las cebadas Te lavarás pues Y te ungirás Y vistiéndote Tus vestidos Irás a la era Mas no te darás A conocer al varón Hasta que él Haya acabado De comer Y de beber Y cuando él Se acuesta Notarás Y cuando él se acuesta Y descubrirás Sus pies Y te acostarás Ahí Y él te dirá Lo que hayas de hacer Y él respondió Haré todo lo que Tú me mandes Descendió pues Vos a la era Hizo todo lo que Su suegra Le había mandado Y cuando Vos hubo comido Bebido Su corazón Estaba contento Se retiró A dormir A un lado El montón Entonces ella vino Calladamente Y le descubrió Los pies Y se acostó Y aconteció Que a la medianoche Se estremeció Aquel hombre Y se volvió Y aquí una mujer Estaba acostada A sus pies Entonces él dijo ¿Quién eres? Y él respondió Soy Ruth Tu sierva Extiende el borde De tu capa Sobre tu sierva Por cuanto eres Pariente cercano Y él dijo Bendita seas tú Hija mía Has hecho mejor Que tu postrera bondad Que la primera No yendo en busca De los jóvenes Sean pobres O ricos Ahora pues No temas Hija mía Yo haré contigo Lo que tú digas Pues toda la gente De mi pueblo Sabe que eres mujer virtuosa Y ahora Aunque es cierto Que yo soy pariente cercano Con todo eso Soy pariente Más cercano que yo Pasa aquí la noche Y cuando sea de día Si él te redimiere Bien Redímate Mas si él no te quisiera Redimir Yo te redimiré Vive Jehová Descansa pues Hasta mañana Y después que durmió En sus pies Hasta la mañana Se levantó Antes que los hombres Pudieran reconocer Unos a otros Porque él dijo No sepa Que vino la mujer a la era Después le dijo Quítate el manto Que traes sobre ti Y tenlo Y teniéndolo ella Él midió Seis medidas de ceba Y se las puso encima Y ella se fue a la ciudad Y cuando llegó A donde estaba su suegra Esta le dijo Que hay hija mía Y le contó Ella todo Lo que había pasado Con el varón Y le dijo Estás a seis medidas De cebada Diciéndome a fin De que no vayas A tu suegra Con las manos vacías Entonces Noemí dijo Espérate 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 hija mía Hasta que sepas Cómo se resuelve El asunto Porque aquel hombre No descansará Hasta que concluya El asunto Hoy Ruth capítulo 4 Vos subió a la puerta Y se sentó ahí Y aquí ¿Qué pasaba? Que el pariente Quien vos había hablado Y le dijo Ey fulano Ven acá y siéntate Y él vino Y se sentó Entonces él tomó A diez varones De los ancianos De la ciudad Y les dijo Sentados aquí Y ellos se sentaron Luego dijo El pariente Noemí Que ha vuelto Del campo de Moab Vende una parte De las tierras Que tuvo nuestro hermano Elimelec Yo decidí Hacértelo saber Y decirte que la compres En presencia De los que están aquí sentados Y los ancianos De mi pueblo Si tú quieres redimir Redime Y si no quieres redimir Declaramelo Para que yo lo sepa Porque no hay otro Que redima Sino tú Y yo después de ti Y él respondió Yo redimiré Entonces replicó Vos En mi homo día Que compres las tierras De la mano de Noemí Debes tomar también A Ruth La mojavita Mujer del difunto Para que restaures El nombre del muerto Sobre su posición Y respondió El pariente No puedo redimir Para mí No sea que dañe Mi heredad Redime tú Usando de mí Derecho Porque yo no podré redimir Había ya Desde hacía tiempo Esta costumbre En Israel Tocante la redención Y el contrato Para que la confirmación De cualquier negocio El uno se quitaba El zapato Y lo daba A su compañero Y esto servía De testimonio de Israel Entonces el pariente Dijo vos Tómalo tú Y se quitó El zapato La mujer Que entra en tu casa Como a Raquel Y a Lea Las cuales edificaron La casa de Israel Y tú seas ilustre En Éfrata Y seas de renombre En Belén Y sea tu casa Como la casa de Fares El que Tamar El hijo Los puso en el hijo Los puso en su regazo Y fue su vaya Y le dieron nombre A las vecinas Diciendo Le ha nacido Un hijo a Noemi Y lo llamaron Obed Este es el padre De Isaí Padre de David Estas son las generaciones De Fares 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 engendró A Esron Esron Engendró A Ram Y Ram A Minadab A Minadab A Nazón Nazón Engendró A Salomón Y Salmón Engendró A Boaz Y Boaz Engendró A Obed Obed Engendró A Isaí E Isaí Engendró A David Y ahí miren Terminamos El libro Son cuatro capítulos De Ruth Pero nos damos cuenta Que este libro Es un libro De restauración Este es un libro Este es un libro Donde el Señor Te muestra Que aunque pasas El proceso Duro Él te redime Siempre y cuando Tú le dices Señor No me voy De tu lado No me voy De tu presencia No me voy De tu lado El Señor Te restaura El Señor Te levanta El Señor Te entrega Fuerzas Miren Ruth nunca Dejó a su suegra Y eso que Las nueras Casas no quieren A las suegras Pero aquí hubo Algo poderoso La honra Muchas veces A nosotros No nos gusta Honrar a nadie Es bien difícil Es bien difícil Muchas veces No nos gusta Honrar a nadie Pero el Señor No a medias No a medias Sino por completo Yo quiero En el Señor Y mi amor Y mi amor Mi amado es el más bello entre millares, mi amado es el más bello entre millares, aleluya. Señor, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia y le pedimos, Señor, que usted nos transforme, que usted, Señor, nos llene con su gracia, con su favor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ahora, Señor, le pedimos que usted transforme nuestras vidas, Señor. Padre, todo aquel que hoy está desanimado pueda recibir, Señor, consuelo. Todo aquel que hoy está, Señor, deprimido pueda recibir paz por el poder de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, yo le pido, Padre, que usted nos guarde, nos proteja, nos restaure, nos edifique, Señor. Padre, rompa toda cadena, toda artimaña del diablo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdenos, Señor, ayúdenos, Señor, a honrarle todas las maneras humanamente posibles. Señor, ayúdenos, Señor, a serle fieles. Ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad. Padre, hable en nuestros corazones. Hable en nuestras almas, Señor. Señor, háblenos. Transformenos, Señor. Edifíquenos, Padre. Señor, alínenos conforme a su corazón. Conforme a su palabra, Señor. Alínenos, Señor. Llénenos, Señor, de su gracia. De su favor, llénenos, Señor, de su misericordia. Necesitamos, Dios mío, su presencia. Necesitamos, Señor, su gracia. Su favor, Señor. Señor, en esta hora, Señor. Necesitamos fe. Señor, nuestra fe, Señor. Nuestra fe está en aumento, Señor. Señor, ministre más fe en nuestras vidas, papá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se rompe toda cadena. Todo miedo, toda ansiedad, se va. Por el poder de la palabra, declaramos sanidad. Sanidad, liberación, restauración. En el nombre de Jesús, declaramos libertad. Por el poder de la palabra, gracias, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, por su poder. Gracias, papito lindo, porque usted nunca nos ha fallado. Nunca nos ha dejado desamparados, Señor. Señor, mi alma le glorifica, Padre. Mi alma le alaba, Señor. En esta hora, Señor, yo le exalto y le adoro. Padre, bendiga a cada uno por nombre. En el nombre de Jesús. Bendiga a cada uno por nombre, Señor. Que puedan ser libres, llenos de su presencia. Puedan, Señor, recibir contemplación. Puedan, Señor, recibir restauración de parte de su Espíritu Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. En esta hora, bendecimos a cada uno por nombre, Señor. Los que han venido de Instagram, de YouTube, Señor. Cada uno reciba por el poder de la palabra. Ahora, la bendición del cielo, la bendición de tu presencia, Señor. Por el poder de tu palabra, Señor. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré, porque solo tu, Señor. Me haces vivir confiado en tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Que el Señor le bendiga muchísimo. Y le mando un fuerte abrazo. Y les animo a que nos sigamos conectando. Todos los que vinieron de los grupos. Tienen que compartir la transmisión. Porque aquí nosotros podemos ver quienes comparten las transmisiones. Les voy a mostrar un poquito para que ustedes puedan ver. Voy a dar vuelta aquí a la pantalla. Mira, aquí nos sale. Yo automáticamente puedo ver acá quienes comparten. Ahí salen los perfiles. Josefina, Verónica, Verónica. Entonces, esa es la forma de los que vienen de los grupos de WhatsApp. Como van a participar. Así podemos ver nosotros quienes están activos y quienes no. Así que, por favor, ayúdenme a compartir esta transmisión ahorita. Para que aparezca su nombre. Miren, 123 han compartido. Vamos a actualizar. A ver si cambia. Solo tienen que darle compartir. Es totalmente gratis para que aparezca su nombre. Ahí, miren, miren. Vamos a ver acá. 141 veces. Y apareció aquí. Marley. Marley Jesús. Ruth López. Así que, ayúdenme a compartir. Es totalmente gratis. Ahí en su perfil. Y quisiera pedirle su apoyo a todos los que están viendo acá. Si usted puede ir a mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama así, miren. Poeta del Cielo GT. Hace dos días estrenamos esta canción que se llama Tu Casa. Si usted puede venir a YouTube. Aquí le estoy dejando el comentario fijado, el link. Pero si no puede, ahí en YouTube busca Tu Casa de Poeta del Cielo. Y si usted me puede regalar un comentario acá. Yo se lo agradecería muchísimo. Y también si le quiere dar me gusta. Sería de mucha bendición. Este video lo grabamos en Zacapa. Así que recuerden mi canal de YouTube Poeta del Cielo GT. Ahorita que terminemos. Si usted puede ir. Y dejarme un comentario. Se lo agradecería mucho. Imagínese que sean 300 comentarios. Qué bendición. Apóyame por favor. Muchas gracias. Y gracias por compartir. Bendiciones.